¿Quién es ese? Es el bólido. ¿Quién es bólido? Es un asunto para que nos dio armas y se las debemos. Conoció a la gente. Sí, sí, la conocí. ¡Madre! Ven, yo ya puedo estar a su portalario. A ver, atención. Los quiero mirando para acá. Cualquier detonación, cualquier grito, cualquier falta de acción, cualquier alarma por parte de tu psina, lo que resulte sospechoso, los quiero actuando. Está confundido. ¿Me quieres cambiar el tono o qué? A ver, a ver, a ver, puerco. ¿La conoces? Claro que la conozco. Nos conocemos desde Chambaco. La conozco tan bien que sé que es una traidora. No sé quién es. Está confundido. Por favor, señor. Se pido que vas a marchar. Estás teniendo que pasar por una fresa. ¿Eh? ¿Freciendo con el señor? ¿Sabes que yo no estoy harto, visto? Tranquila, tranquila. ¿No estás segura? No, pero lo juro que no lo conozco. Pero lo juro que no lo conozco. ¡Ay, cabrón! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Yo también estás en una trampa. No quiero preguntas y no quiero llantos, nenas. ¿Ok? Van a obedecer exactamente lo que yo les dije. Tengan muy claro. Acá, cabrón. ¿Qué te pasa? Esta cabrón es amiga de Rosario de Tijeras. ¿En serio? No. No. Y ya está. No. 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 ¿No? No. No. Gracias por ver el video.